Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el recinto UAS San Francisco de Macorís, donde en estos precisos momentos el Consejo Universitario se está reuniendo para darle inicio formal a este semestre educativo. Este acto se espera que se cuenta con la visita de la rectora Edma Barbas, que por acá ya está con nosotros. Buen día, doctoras. Estamos en vivo para Telenor. Gracias, muy buenos días. Sí, acabo de llegar desde Santo Domingo. Estoy sumamente preocupada para darle acompañamiento a la dirección de este recinto y todos sus ejecutivos para ciertas orientaciones sobre el inicio del semestre, que ya finalizamos el 2021. Gracias a la voluntad y la dedicación de cada uno de nuestros profesores. ¿Iniciará presencial o virtual? Este será virtual totalmente. ¿Cuenta la UAS con los recursos y la plataforma? La mejor plataforma de este país. Ahora vamos a pasar a Banner 9, que es la última versión de Banner. Nosotros también hemos contratado todo lo que tiene que ver con la plataforma Moodle oficialmente para la universidad. Esa es una plataforma que la utilizamos también para las investiduras y coge más de mil personas. Se ha hablado mucho de esta manera virtual, de que hay lugares donde el internet no puede llegar. Entonces habrán estudiantes que a lo mejor no podrán obtener la educación por esta vía. ¿Cuál es el plan, maestro, para este tipo de casos? Hay un grupo de alumnos, sobre todo de las provincias más lejanas, donde hay poca fortaleza del internet. Conversamos con el señor presidente. Él está haciendo negociaciones con las telefónicas para fortalecer todas esas áreas. Ustedes han leído en Montecristi, en algunos de las provincias fronterizas que él ha estado ya trabajando. Y sobre todo, claro, para que fortalece la conexión. También nosotros, usted me dice que podrían tener algún tipo de inconveniente, ¿verdad? El problema con los profesores lo resolvimos, dándole una cantidad de dinero para que los profesores puedan comprar su computadora. Se le está dando. Hoy mismo le salen nueve mil pesos, tres meses, que son veintisiete mil pesos. Ya ustedes pudieron haber leído que los impuestos a este tipo de equipo van a ser quitados durante un tiempo por el gobierno. El 21 de septiembre es la fecha oficial para el inicio de la docencia en la sede y los dieciocho recintos centro y su centro de nuestra universidad. Es bueno decirte que nosotros tenemos veinte mil ciento diecinueve nuevos alumnos que han entrado en este semestre. Es un semestre histórico, aún con pandemia, aún con problemas, pero gracias al apoyo de todos estos académicos y parte directiva de los centros y los recintos, el apoyo que han dado a la universidad, los profesores, todos, va a ser un semestre quizás el más exitoso, siendo quizás el semestre más difícil para todos. Nosotros tenemos la cantidad de estudiantes normales de un semestre regular. Hemos estado dando prórroga y prórroga para que todo el que se ha quedado pueda entrar a la universidad, ya que también el presidente me pidió que no le dejara fuera a los alumnos lo que quisieran estudiar. Por eso estamos haciendo este esfuerzo de que todos entren. Por eso les digo que tenemos veinte mil ciento diecinueve nuevos alumnos. Bien, muchísimas gracias. Se escucharon ustedes las palabras de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Emma Barba, quien ya anunció que el semestre iniciará de manera virtual y también fijó fecha para el inicio de este semestre educativo. Reiteramos, acá se va a reunir en estos precisos momentos el consejo de este recinto UAS San Francisco para ya ultimar los detalles de este semestre académico. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias Arizmendi, muy importante. Bueno, es virtual el asunto.